El del medio, que sí que es verdad que se ve como un borde arriba, pero inevitable. Si lo bajabas para abajo, se metió debajo del cuadro del... No sé cuál será la razón, luego lo veré. Pero igualmente esto que lo tenía ahí, más grande, o sea que está achicado o eso. Pero por lo demás, comento. El tiempo, pues el tiempo parece que está bien. Los objetivos, motores, correr, saltar y recepcionar. No, tenéis que poner, concretar, tenéis que concretar los objetivos. No puede ser correr, saltar, sino... Sí, tenéis que explicar qué es lo que se va a hacer. Desplazarnos, corriendo, tal, o mejorarlo, desplazamientos, tal, corriendo, saltando, no sé. Ese tipo de cosas. Objetivos de consecución, realizar el recorrido tal y cual, meterme, parece que está bien. Y luego aquí, en meta, la condición de victoria, que parece que en Sogatira es arrastrar el equipo contrario hasta el campo propio. Bueno, aunque aquí tendrías que poner el objetivo meta de cada una de las fases y el objetivo meta final. Conseguir la máxima puntuación en tres, en dos, no lo sé. Pues lo demás, parece que en algunos había achicado un poco la letra, que se ve un poco más pequeña. Miradlo y... Y bueno, pues habéis puesto algunos consejos y algunas clasificaciones que parece aceptable. En cuanto a los dibujos, me hubiera gustado que pusieses más movimiento, que explicase cómo es todo el movimiento de los jugadores. Pero parece que está... Esto lo corregimos. Sí, sí. Pues vamos, pues a empezar a explicar qué decir. Bueno chicos, buenos días. ¿Me escucha por ahí? Sí, claro. Pues vamos a hacer, como hemos dicho, unas olimpiadas. Van a ser una serie de competiciones, unos juegos de competición, que veremos a continuación. Vamos a hacer unos relevos, con colchonetas, bueno, y más juegos, que ahora explicaremos a continuación. Los vamos a dividir en picas, tréboles, diamantes y corazones. Ahora quiero que os coloquéis aquí, picas, diamantes, tréboles y corazones, y ya les doy corto, ¿vale? ¡Mirad! ¡Ah! 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 Pero nada! Yo os quiero sentarse. Aquí la gente lo va a ayudar. Para que le ayude ese caso con laНАЯation, claro. Ya no... Bueno, ya no wäre que contrario Если yo lo qualcosa de voto en님이. Pero ya estaba en serio. Gracias. ¿No? ¿No? Va, pues el primer juego, como he explicado, vamos a hacer, ¿verdad? ¿En qué tono se va a volver? Pues básicamente, tenemos que correr desde nuestro pono, hacia la pica, teniendo que rodearla, y volver hacia nuestra fila. Vale, vale, vamos. En el momento en que llego al pono, puede salir nuestro compañero. Si no, ese equipo está realizado. Tenemos la tabla aquí con puntuación, que en cada ronda iré subiendo puntos, y ganarán cualquier más puntos tengas. ¿Alguna duda? Se prepara el primero, va a ser ahora mismo... ...y la y vuelta. Nos ponemos por ahí, Andrés, porque salen de aquí. ¡Preparados! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listro! 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 En el momento en que os tiré, ahora es cuando puedes salir el otro compañero. Podéis estar detrás, pero solo uno. Es decir, si Ale se tira, Ale tírate. ¡Pero no! Alejandro, en el momento en que se tire, ya podéis ir detrás, él. Pero solo uno, no vayáis. Ahora es ida y vuelta. ¡Nemarados! ¡Tienes ganós! ¡Nemarados! ¡Ahíлов! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sem accumulation. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ale! ¡Ale! ¡Otra! ¡El puto Ale! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Sí! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a bajar el equipo convencido de... Yo era patat, ¿sabes? Última ronda, pero no hay que haber pensado. A ver si cada dos, ¿vale? El equipo es el equipo, y el que llegue más tiempo será un punto. No sé si el equipo se va a llevar. Si consigues de bajar, que es para los senadores. El equipo es el equipo. ¡Víjate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien! y ¡Gracias! 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 ¡Vámonos por él! ¿Tú voy a hacer dos puntos? Sí, sí, la cosa también es quién la dé, cómo... Pues parece que es un chico... ...y él me da por lo que dice, no es bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!